Compañeros, yo voy a extender un poco los conceptos de Aurelio con los que coincido recordándoles puntualmente algunas cosas que son muy significativas y que tienen que ver con este tema de la unidad En el año 73, el cierre de campaña del Frejuris se hizo en la campaña de Independiente Yo estaba con Julio Aurelio, mi amigo Julio Aurelio, que después fue el rector muestro en Mar del Plata con Sánchez Alcaraz y con Néstor Bomenio, que fueron los asesores del interventor en filosofía y letra, Justino Farré Tuve que leí el valor En un momento dado, la campaña se pone a cantar En una parte Perón evita la patria peronista y en la otra parte Perón evita la patria socialista Estos amigos, niños, queridos, para uno está muy enfermo ahora y otro falleció Estos amigos me dicen, esta es una asamblea popular Digo, esta es una asamblea popular, estos se van a cargar a palazos Esto termina mal Quiere decir, ya en el cierre de campaña estaba La triplidad por un lado, Perón evita la patria peronista Y la tendencia del otro, Perón evita la patria socialista Pero fue lo más grave, que no se entendía desde el pasado Esto quiero aclarar Esta discusión de la unidad, les guste o no les guste Se da en el seno del partido peronista Del peronismo, del justicialismo, se da ahí adentro Me gustaría que fuera distinto, pero se da ahí Después viene Es interesante recordar Que el peronismo antes elegía a su candidato a presidente en un congreso nacional En ese congreso nacional se elegía al candidato a presidente El último candidato a presidente que se eligió en ese congreso fue Luder En realidad, el que tenía más consenso entre nosotros era Cafiero Pero los compañeros recibieron la orden de la embajada de Estados Unidos Me contas, por ejemplo, estaba cuando llegó Que el candidato tenía que ser Luder Después de eso, un gran demócrata Un gran demócrata que fue Menem En el congreso del partido en Tucumán Dice, el peronismo se tiene que democratizar ¿Por qué? Porque no puede ser que un grupo de personas elija a los candidatos Los candidatos se tienen que elegir por voto directo del Distrito Público Yo me opongo Pero eso es una barbaridad Nosotros, es totalmente democrática la forma Ahora va a ser antidemocrático si los compañeros votan esto ¿Por qué? Porque ya en ese momento Establecer una candidatura y sostenerla Costaba alrededor de 10 millones de dólares Tal es así, que uno de los posibles candidatos Que era gobernador, había sido gobernador de Corrientes Romero No le daba la guita para ser candidato Y Cafiero era de una inocencia Yo digo inocencia y créanme que no tiene una segunda intención Era una parada, era inocente Bueno, ellos pensaban Yo Cafiero me conozco La Cafiero adoraba en el que pasaba por la reviva Digo, qué raro Porque yo me bajo de la plaza en kinder Veo una fila de 300 personas Detrás de una mesita Le pregunto al último ¿Para qué hacen fila? Para afiliarse al peronismo, me dice ¿Y para qué se quieren afiliar al peronismo? Para votar por menos Ah, bien Entonces voy, es a mí malo Yo no voy a hacer ni siquiera Y yo, claro, no La Cafieradora me parece que era Bueno, esa fue la otra Tuvimos a menos Que era Facundo Redivivo No quiero citar por hombre Como dice algún poeta La barbaridad que decían de Facundo Facundo Redivivo El gran vector de biografía De él Bueno, menos Muy parecido a estos Almirado por el presidente Macri Macri ha dicho En su mitad de resor Bueno, sin vergüenza Igual que Macri Después Pasa algo Que tenemos que tener Muy en cuenta De aquí en adelante Y yo no he escuchado Darle importancia al tema Cuando Néstor Kirchner No pensaba Que era factible Ganar Llego interna Al TJ Del estatus Del estatus Jú Desarrollan a paso No Primarias Abertas y lentañas Y obligatorias Con algunos compañeros Frank Caminoria Yo lo dije acá En la En la En la En la Hace años Estábamos totalmente En contra De las pasos Porque pensábamos Que Si bien Podía Intervenir En el sentido De que Néstor Le quería dar Al tema A la Larga Iba a ser Muy complicado Para lo que Viniera después Es lo que Tenemos por delante Tenemos un Apaso Para mí Estoy Completamente De acuerdo Con la Manera en que Aurelio sostiene El liderazgo De Cristina La Única Manera Que yo Estaría Apoyando Un apaso Explícitamente Es sin Candidarlo a Presidente En el Debate Sino Con Cristina O Alguien Que tenga Mucho que ver Con ella Como único Candidato Porque si Realmente Vamos a un Apaso Vamos a tener Sorpresas La misma Sorpresa Que vamos a tener Con el Sinvergüenza De Randazzo Estuvo acá No acá Pero por acá Aplaudido ¿No? El compañero Randazzo ¿Sí? Que Vinieron a entregar Ellos Querían plantear Un apaso Porque todo El pro Y todos Los atlácteres Iban a venir A votar En el apaso En contra De Cristina Kirchner Era clarito Que iba a pasar Eso Porque ellos Da la casualidad Que no tienen Paso Los compañeros Los democráticos No tienen Paso Bueno Sigamos Complicados 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 La unidad Es un problema Complicado Coincido Con Aurelio Totalmente En que La unidad Con todos Ha llevado Al país A situaciones Trágicas Y no va a salir Para ganar Además Con estos compañeros Como La verdad Felipe Solá Me sorprendió Todavía Le tengo Un artismo Digo Bueno Van a bajar Convoca El movimiento Evita Convocamos Nosotros No bajaron Y se hacen No Porque en realidad No correspondía No los olvidemos Ese peronismo Que brega Por la unidad Por una vista De unidad El que le ha Permitido A este gobierno Hacer las canalladas Que está haciendo Sin los votos De esos compañeros Que ahora Quieren entrar En la unidad Este gobierno No nos podría Haber hecho Las cosas Que está haciendo Es cierto Bueno Espera Gracias Gracias Bueno Entonces Hasta ahí El tema De la unidad Otra cosa Que quiero decir Es que últimamente En carta abierta Nos vienen A aconsejar Cómo tenemos Que vivir En carta abierta En un tipo Que no vino nunca Al segundo día Dice Bueno Acá se puede Responder Porque si yo No respondo Esto no es bueno Carta abierta La asamblea De carta abierta Es una asamblea Muy especial Acá no votamos Hay muy pocas Asambleas De cualquier tipo Donde no haya voto Cuando no hay voto Hay consenso Para que exista El consenso Tiene que haber Respeto Y últimamente No somos Todos los respetuosos Que tenemos que ser Con los compañeros Que opinen Que opinen Lo que dicen Yo no estoy De acuerdo Con nada Con lo que dijo Con mi querido Amigo Barófano Para nada Pero lo respeto Y respeto Su derecho A decir Lo que piensa Porque una De las razones Por la que Carta abierta Llegó Es por este respeto Que tuvimos Durante estos años Y por último Carta abierta No es solamente La asamblea Carta abierta Es En alguna medida La asamblea Si es que No es la coordinación Disculpenme Los compañeros Coordinación No tiene que ver Un carta abierta Es un fenómeno interno Especialmente Todo el párrafo Ah No, no La coordinación No tiene Que ver Con esta cosa Que yo creo Que es carta abierta Si La producción Intelectual De 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 Por ejemplo Yo tengo un correo Que había dejado De mandar Porque mis compañeros Decían que no había Razones Para Negar la posibilidad De que Trajera problema Ahora Solucionando Problemas de seguridad Empecé a mandar De vuelta Mis correos Y por ejemplo El envío De la Carta Del material Contra el Garrero Con el Fondo Monetario Tuvo una respuesta Imprecio Pero a ver Si yo Debo haber Mandado En este envío Reducido Cerca de Cuatro mil Méis De esos Cuatro mil Méis Seiscientos Alaban Contestan Se toman El trabajo De decir Este material Es muy bueno Otra de las cosas Que a veces Nosotros tenemos Compañeros Que algunos No saben Lo que han hecho Nosotros tenemos Un compañero Que dirigía Para mí La institución De investigación Económica Más Importante De la historia Argentina En el lado Lo que digo Que es El Cefidar Y cuyo Director Era Guillermo Vierva La respuesta Que tuvo El reenvío Del El archivo Completo Del documento De Cefidar Cefidar Guillermo Vierva Para mis compañeros Es Carta Abierta No digo Que se apartó El mundo Los trabajos De oración Rosales Especialmente El de humanismo Crítico Y algunos más Que envíen Últimamente Es que el trabajo De humanismo Crítico Es un trabajo Espectacular Eso también Es Carta Abierta Entonces Que venga alguien A decirme a mí Que a partir De sábado que viene No tengo que venir más Porque Carta Abierta No sirve para nada Francamente Yo en serio Que estoy Tranquilo Con los años Me he puesto tranquilo Me harta Me harta Vienen Dicen Tenemos que ir A tal lado Tenemos que invitar Hasta los 10 años Yendo Invitando Generando Con comisiones Que Producieron documentos Como alguna Algún documento De la Comisión de Economía Que estaba pensando Emprendiarlo Y ha trabajado Muy bien Entonces Porque un señor Somos pocos Y somos pocos Menos mal Porque si va a ver A más tiempo Como vos Entonces No habría que venir acá Porque somos pocos Somos no sé Qué es poco Qué es mucho Son conceptos Francamente Tan Me voy a reservar La gestión Nada más Carta Abierta Es un espacio De debate Donde no se vota Esto requiere Mucho respeto Con el que habla Este o no Uno de acuerdo Porque es muy fácil Estar de acuerdo Y no intervenir Con alguien que dice Lo que quiere uno Que es eso Esto pero es casi De jardín de infante Nosotros somos Teóricamente Intelectuales Somos gente Cúbrica Leemos Y bueno Y además Lo último que digo Este libro Que reúne Todas las cartas Puede tener Además Disculpame En esto voy a ser Agradecido Una vez Horacio González Enojó conmigo Cuando le dije ¿Por qué? Estaba hablando De alguna encuesta ¿No sabe la encuesta Que me gustaría hacer a mí? Una encuesta Que indagara Sobre lo que recuerdan Los compañeros Sobre las cartas De carta abierta Empezando Ni los títulos Estaría muy conforme Si hubiese Un 10% De compañeros Que recordaran Los títulos No hablemos Del texto ¿Por qué recibimos Algún comentario De los textos? Que evidentemente El tipo Agarra el título Es un problema Muy argentino Se lea el título Y después Con eso Deducen ¿Qué es lo que dice El texto? ¿No querido? El título Hay que leerlo Pero después Hay que leer el texto Por lo menos Tener Digamos El decoro De no citar Un trabajo Por el texto Por el título Por el título Compañeros No sé por qué Compañeros Les pido mis disculpas Yo no intervengo Generalmente En las asambleas Vengo Siempre que puedo Tanto Llegar Temprano Y al final Y para mí Carta abierta Es un espacio Que no tiene La importancia Que los tipos Que creen Que tienen importancia La gente tiene Pero tiene Muchísima más Incidencia política En la Argentina Que lo que esto mismo Es tipo Que creen Que tiene Nada más Gracias Aplausos Gracias Aplausos Aplausos Gracias.